Yo soy tu VIP, tópate, porque tú a mí haces feliz Me encanta presumir, ay de ti, qué bonito verte salir Yo soy tu VIP, papi yo tópate, que tú me haces feliz Me encanta presumirte, tu amor me compromete Sotía pa' que respeten, vale más que mis billetes Y que me vuelvo a interpretar, yeah, yeah, yeah VIP, papi, baby, ¿quién lo diría?